¿Qué le pasa a la muchacha? Ella tiene granitos. Mire, mire. Duro. Espérame, espérame. Aló, aló. Tiralo ahí por el palo, pero que no estorbe para la pasada ahí de la mañana de las carros. Ahí por la bodega, pues. O ahí por donde está el poste, tiralo mejor. Pero, pero, viendo allá para el, o sea, te metes ahí por, como que vas para donde las vacas y te va a retroceso de tirar entre el poste y la bodega. De verdad. Ahí lo está tirando todo. ¿Que no te vayan a dejar la barra con la estiradora porque eso fue el que va a pasar? Ah, no, 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 no. Entre el poste, entre el poste de Callejón y la bodega, donde no hay material ahorita. Ahí por enfrente de la puerta de la bodega, pues, prácticamente. Ah, sí. Ah, pues, deja espacio ahí porque ahí te estarías tirando todo el día. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que dice que él fue que le hicieran una limpieza. ¿A el oído? Ah. Lo dejaron más oído. Ah. Pero que ya le dolía o algo así. A mí me da miedo, camarón. No, aquí este oído no. no puedo ni ponerme aquí oiga mucho los resultados de la moli me dijo que es intoxicación 100% intoxicada pero que no sabe si es intoxicación porque mordió un sapo o porque veneno pero si los síntomas eran de eso porque los ojos los traía bien blancos y la sangre la tenía bien espesa como que era miel entonces me dijo que eran síntomas de intoxicación ahí pues sería hacerle un examen verdad para ver de que está intoxicada y la temperatura la traería a 39 grados entonces le pusieron para la fiebre y me dijo que el ibuprofeno que se le había dado en la casa que le había ayudado y también le pusieron para el dolor y le pusieron un antídoto para el veneno así es de que ahí me la dejó ingresada me dijo que regresara antes de las 4 de la tarde porque la quiere estar monitoreando y que por si le sube la temperatura pues ponerle más medicamentos pues nos va a morir que no se le dio la bañada que le quedamos ajá porque estaba fiebre la masilla dice que la voy a hacer ¿qué fue esto? todo o tal vez un sapo es que hay gente que dice no fue el suyo ¿chama? ¡chama! 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 enséñame el video en el video como estaba la mole cuando yo la fui a los dos chuchitos la estaban cuidando miren miren como estaba si si o si vi si tiene espuma no, eso si era veneno veneno eso si es que estaba mal mordido sapo mucha leche tiene la boca porque allá era veneno ahí estaba cuando yo llegué allí la llegué a o sea la llegué así y después miren miren como decía no, ese veneno ah pues si es veneno o es veneno de sapo o sea es que cama o sea ellos pueden comer cualquier cosa pero al ratito les da el efecto entonces al ratito les da el efecto en el monte si hubiera sido veneno hubieran sido todos los perros que andaban con ella que son como 5 los chichitos que están cuidando camarón y tacos cabalmente cabalmente entonces don félix no las acá todavía no la cámara porfa entonces el bostón ya no niña hueva no camarón porque ya saben mejor una silla de ruedas y aquí viven en la misma casa con la otra muchacha señora por ahí arriba ¿cuál es de la otra? ah él no vivió aquí entonces en la otra silla ah ok o sea que el señor venía supuestamente ya se iba a caer que lo encontramos aquí al señor pero ya lo habían conocido ya ustedes la otra vez que habían venido y de casualidad andaba por acá entonces caminando y comprando andaba ya le llevaron la bolsa el niño ah el niño el hijo ah pues que se vayan a caer de aquí para allá jajaja 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 entonces este solo que le diga al niño que voy a traer a la mamá ajajaja jajaja porque ahí está tu mamá para que le ayude a llevar la silla ¿ah? lavando ¿quién está en tu casa? lavando solo él y yo solo ustedes dos ajajaja pero está pequeño este no la pueden dejar aquí guardada y cuando venga la mamá que la pase trayendo mira ve aquí va a quedar la silla cuando venga tu mamá que ella la pase trayendo o la viene a traer usted solo a él se la puede llevar también doblada la puede llevar o así ve solo sin él pues si sin él sin el señor ajajaja si jalada pero yo digo para que no le ensucien que la lleven nuevecita a la casa ah vaya entonces aquí le vamos a dejar la silla de rueda a don Félix y tenemos otra procura si camarón vaya paseamos pues con permiso ah ay esencial ay camarón está bueno ya tiene que ir a tu pareja ya practicando practicando maestro está practicando ayuda fíjese alergia ah no tal vez nos ayuda a escuchar mucho o si no sé vaya de aquí huevos 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 y aquí huevos ok ok entonces la traemos de parte del canal del suscriptor le traemos una silla de ruedas nuevas vaya ahí la amar los muchachos mire digo los muchachos rapidito que ya empieza como digo la nayeli de familia viene entre primas no es de mi familia vamos a comer a la barra mira comer a una noche bien mucha y hay una tarde que salga de aquí es muy recomendante la hora vamos a comer sí cocteles otra cosa dice y va a ir puro comer camarones el bicho el bicho no la da pupusa a ella la da pupusa ajá cabal y va a ir por comer pupusa a ella pero el bicho terminaba lleno jajaja 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 a la siguiente miren nueve cita de paquetes y quiera darle gracias a las personas que le mandan a regalar la silla bueno gracias está contenta está contenta está feliz y está nerviosa está penosa no está esperando entonces y cuantos años y seis tiene tengo otra hija que antes de ella tengo otra hija y le dice ah pues ella ve y se pone a hablar por teléfono ay el cita, ay Liliana, le dice vos tenés novio verdad y vos tenés novio no se pone ahí sentada así como está ella y se pone mi hija sentada y se pone a hablar por teléfono y con quien habla con una amiga, alguien de trabajo con una amiga quizás porque tiene novio pero que sabe verdad ay como es eso no, verdad porque dice yo como no me tengo que sabe a ver maría maría y este bicho que está aquí de gorra no te gusta mira este morenito flaquito que está aquí no te gusta no como te gustan a vos y es el que tiene la cámara oiga el que tiene la cámara no le gusta y yo estoy bonito verdad estoy guapo dígale que sí dígale que sí dígale que sí ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy había dicho que no verá que no dijo que dijera que estaba guapo porque le dijeron que estaba guapo sino que porque si estoy guapo para que si va y no está nerviosa va entonces web y qué le parece si le dejamos cuántos vivían aquí en la casa usted ocho ocho y el otro que imagina con ocho personas aquí podemos dar la canasta verdad usted todavía tenemos una canasta sí 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 este suya era eso todavía a la última sí aquí está bien mire mire viven ocho personas sí 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 y hay niños también usted y ella y ella es nieta suya maría maría también hay hija suya que es la última y a la última y es madre soltera no y ella qué problema tiene ustedes imagina la hueva que el día como yo no me ha quedado normal también hay personas que no convulsionan ellas ya son de la mente de nacimiento media enferma no es normal de su mente que es pesado y que rápido digo no me lo que es de la amarillita y el muchacho amarilla no le gusta este muchacho mire 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 qué guapo que está seco mire mire tiene 16 también marita marita no le gusta vire vulgar lo que es su nombre maria y hernández danislao maria tania 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 y de qué trabajan que lo que viven a causa solo eso no más de punchar entonces le vamos a regalar 100 dólares de parte de los editores también así que la vamos a dejar la silla la mano a la canasta y le vamos a dar 100 dólares para que compre y comidita para para la familia no quiere creyamos muchachos y los 100 dólares sí pero esta muchacha no quiere que le deje muy bello eso es pero si se va a tomar para que la quise a ustedes te dio los instintos 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 ahí la pone a tortillar entonces María si gusta agradecer a las personas que le manden a regalar todo esto yo también les agradezco mucho que se han acordado de mi niña y de todos nosotros les agradezco mucho yo también y Dios los va a bendecir muchas gracias gracias, gracias, gracias bueno entonces continuamos nosotros con nuestra labor del día así que que tengan feliz tarde aquí también ustedes gracias salud Marijita salud 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 salud